hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal de youtube fabián giraldo recuerden suscribirse a mi canal de la campanita para que cada que yo suba un vídeo pues le llega esa notificación se va a ser primero en verlo comentarlo y compartirlo y estar actualizado de la mejor información deportiva información del deportivo cali selección colombia masculina y femenina jugadores colombianos en el exterior liga colombiana y liga profesional de baloncesto así que qué esperan para ir a suscribirse ya a mi canal de youtube también agradecer a todas las personas que siempre están conectados con mi canal desde todas partes del mundo desde francia italia españa argentina brasil ecuador bolivia panamá el canadá aquí en territorio colombiano es de candelaria villavicencio medellín bogotá bueno cantidad de ciudades yo los bendiga a todos ustedes por apoyar este proyecto de fabián giraldo sport yo los bendiga a todos ustedes y ya entrando en materia jorge luis pinto está aburrido en el deportivo cali pues va a contar y les voy a dar mi opinión acerca de la situación que está pasando en este momento en el cuadro deportivo cali el día sábado luego el partido entre el deportivo cali y atlético bucaramanga el profesor jorge luis pinto en la rueda de prensa dio algunas declaraciones un poco picante no una de ellas fue que dijo de que daban están dando lo que más podía el equipo que estaba haciendo lo que más podían para ganar el partido pero que las cosas no se le daban y por ahí de una frase suelta no sé qué más hacer y esa palabra creo que le quedó retumbando a algunos hinchas del deportivo cali y algunos periodistas y en particular a mí cuando el profesor dice no sé qué más hacer en el cali es preocupante la situación es preocupante porque entonces si la persona que es el timonel que es pinto que es el que está dirigiendo este barco no sabe qué hacer entonces que van a ser el equipo si él es el que en la persona de experiencia el que está manejando este barco para salir adelante no sabe qué hacer la situación es compleja no y uno entiende que el equipo no juega mal porque es que el cari no juega mal el cali juega bien los partidos que ha jugado el cali es un equipo que ataca que presiona que tiene el balón pero es que las cosas no se le han dado a este deportivo cali falla penaltis desaprovechó oportunidades entonces son muchos factores donde el cali creo que tiene juego pero tiene más juego que puntos y lo que necesita el cali en este momento son puntos puntos para alejarse esa tabla del descenso puntos para que el equipo tome confianza del partido tras partido y puedan sumar y sumar e ir alzándose o ir alcanzando la tabla de posiciones en lo más alto pero eso se hace es ganando partidos no jugando bonito puede ser que el cali juegue bien pero si no suma puntos de nada sirve ahora que le puede estar pasando este deportivo cali que es la pregunta que se hacen los hinchas del cuadro verde y blanco que le pasa el deportivo cali porque no gana porque no suma puntos porque cali no juega mal como lo dije ahora pero me parece que hay varios factores de esto que está ocurriendo y uno de ellos o varios de ellos que aquí tengo para decirles a ustedes creo que es la falta de refuerzos me parece que el cali hoy por hoy es un equipo sin jerarquía un equipo muy liviano con una nómina demasiado limitada y si vamos a ver para mí el cali le faltaron refuerzos y varios refuerzos y en varias posiciones donde el cali hoy por hoy es un desastre donde hoy por hoy el profesor juega con un jugador pero porque le toca y me parece que una de ellas es la de un lateral izquierdo el cali no tiene lateral izquierdo con todo el respeto al muchacho tello él cumple en su posición pero es un lateral que queda muy anclado en el lateral izquierdo que no sale y en algunos momentos esos jugadores tienen que salir para ayudar también en la zona ofensiva tello no lo hace por eso el profesor hizo el cambio y meter a juan josé mina por la banda izquierda le faltó también un central de jerarquía de experiencia caso que tenía el cali cuando quedó campeón de menos con burdizo el cali hoy no lo tiene germán mera no es capitán para el deportivo cali no son en central de experiencia germán mera es terrible a la hora de salir entrega mal llega mala llega destiempo es un terrible central germán mera con todo el respeto la verdad pero no es el central de jerarquía que necesitaba el cali un volante de creación tenía que ser el reemplazo de teófilo gutiérrez y nunca llegó ese volante que se plantea en el medio campo que cree sociedades que filtre balones que ponga el delantero frente al arco el cali no lo tiene si cali tiene jugadores muy importantes por las bandas velasco vive mantilla pero no tiene ese jugador que cumpla esa función que era la que hacía teófilo gutiérrez no y teófilo se vio en el partido contra bucaramanga filtraba balones a los delanteros el cali no lo tiene y el muchacho arroyo pues no ha podido despertar y no ha podido aprovechar esa oportunidad de ser ese jugador de creación que necesita el cali el cali no lo tiene y un delantero de experiencia y cuando uno se pone a ver los penaltis es donde uno dice bueno si hubiese un delantero de experiencia caso jaro el preciado que no te falla en un solo penalti que era efectivo que si tenía dos frente al arco las marcaba el cali hoy no lo tiene no lo tiene el cali no ha podido ningún delantero los que trajeron hacer esa función ni parra ni viveros ni ramírez y ahí es donde el cali está desaprovechando oportunidades porque se necesita una persona que marque pero que sea efectivo que no desaproveche oportunidades porque es que lo que desaprovechó el cali en penaltis era para que el cali estuviera casi entre los ocho de la tabla de posiciones pero ha desaprovechado oportunidades es una lástima pero se cali no tiene jerarquía es un equipo sin jerarquía una nómina demasiado limitada y que creo que el profesor pinto se siente desanimado con lo que tiene pero también fue culpa de él porque él no pidió mejores refuerzos le faltó pedir refuerzos le faltó ponerse los pantalones para que pudiese que este equipo funcionara porque es que con esos refuerzos y jugadores no se hacen la verdad es que es un desastre son muchachos si algunos salen y sobresalen seguro que sí pero la mayoría son un desastre y ya no es culpa del profesor pinto no ya no es culpa del profesor porque él hace todo lo posible pero si el equipo no le responden acá en el campo de juego pues no se puede hacer nada la verdad me parece a mí que la hinchada está respondiendo la hinchada está yendo al estadio apoyar el equipo pero el equipo no está respondiendo la hinchada y eso es una falta de respeto porque hay hinchas que sacan de su dinero que piden prestado para ir al estadio para que esos muchachos sean tan fríos en el campo de juego sean un témpano de hielo son muchachos es una lástima por los hinchas que van hasta el estadio del deportivo cali ahora que tendrá que hacer el profesor pinto creo que tendrá que sentarse a analizar muy bien su nómina lo que tiene y si le va a tocar hacer uno un cambio por lo menos un cambio no sé en ese nombre en esa nómina para ver qué puede hacer el cali tiene jugadores que no han podido marcar que ha sido uno de los problemas del deportivo cali ahora creo que el profesor se la podría jugar con gustavo ramírez no acompañando a kane viveros pues arroyo no ha hecho nada en esa posición por lo menos ramírez un jugador que presiona que ataca que ayuda a defender que pelea con los delanteros y ahí puede ser una compañía para viveros y quiero bajar frente al arco y también aprovechar de que ramírez es el único de los delanteros de los que la pega los penaltis que ha podido marcar para ver si así de pronto el cali si tiene una opción de marcar un penalti por lo menos ahí está ramírez para que la marque porque los demás ni fun y fan y han podido y no sé si el profesor no ensaya penaltis entre semana debe hacerlo más seguido pero demasiado seguido porque es que un equipo no te puede fallar tantos penaltis donde han sido partidos donde ha sido penaltis que han servido para que el cali sume de a tres entonces ahí tendrá que ponerse el profesor demasiado estricto en ese tema de los penaltis o si no que llamen a polibamba y lo contraten para que le cobran los penaltis por lo menos porque ni han podido ninguno de los jugadores del deporte local y el único que ha podido marcar ha sido gustavo ramírez en el deportivo cali me gustaría que ustedes dejaran aquí sus opiniones acerca de la situación del deportivo cali qué opinan ustedes qué opinan de la situación del cuadro verde y blanco y los jugadores que han fallado tantos penaltis en el equipo verde y blanco recuerden suscribirse a mi canal de la campanita para que reciban notificaciones y le dan like nos vemos en un próximo vídeo